...y vamos por la segunda ronda. En esta ronda, chicas, les voy a explicar, ¿ok? Tienen tres oportunidades para lograr hacer dos puntos. El punto cuenta al momento que sacan la bandera de cuadros blancos y negros de los conos naranjas, ¿ok? En la primera ronda va ganando Muñequita Elizabeth con tres goles, ¿ok? Vamos, Marina. Tienen tres oportunidades preparadas y dice... ¡Súper Clásico en acción! ¡Go! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, Elizabeth! ¡Viene, viene! ¡Viene! ¡Vamos, mañana! ¡Punto para Elizabeth! ¡Uno! ¿Van preparados? Recuerden, tienen tres oportunidades. Vamos con la siguiente. ¡Listo! ¡Y dice... ¡Súper Clásico en acción! ¡Go! ¡Ahora, vamos! ¡Con fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Punto para Marina! ¡Oh! ¡Punto para Marina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Prepárense, por favor! ¡Oye, allá le entró Gil Garza! ¡Necesitamos acá! ¡Apoyo acá! ¡Marimba, vente de acá a este lado! ¡Marimba, vas acá a este lado, por favor! ¡Vas acá! ¡Listo! ¡Y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Súper Clásico en acción! ¡Go! ¡Punto para Elizabeth! ¡Punto para Elizabeth! Pero apunta mi teléfono ¡Dos! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Se preparan! ¡Se preparan! ¡Miri! ¡Ayúdanos de este lado, por favor! ¡Que acá entró Irving! ¡Aquí entró Irving! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero no quiero que se haga la escenografía! ¿Están listos? ¡Dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Dale! 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 ¡Apóyame, manito! ¡Apóyame, manito! ¡Dale! ¡Hermana! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡No, mira, mira, mira! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se ayudaba la marimba, mira! ¡Ahí está! ¡Es cierto! ¡La marimba no ayudaba, eh! ¡Oye! ¡Hermana! ¡Uy! ¡Pérame, espérame! ¡Gil! ¡Ven! ¡Pon a Gil y a esta muchacha solos! ¡Para que veas qué tan fuerte está ella! ¡Vangana! ¡Ponla sola! ¡Vangana! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces en esta ronda ganaron el equipo de... ¡LOS TIGRES! ¡TIGRES ganó con tres goles! ¡Vamos! ¡Vamos!